Mis hermanos, llegó el momento esperado, el momento de la gran rifa, así que inmediatamente vamos a iniciar con las hermanas que van a certificar la veracidad de estos premios. Asimismo es, hoy tenemos a la doctora Máxima Hernández, notaria pública, que va a garantizar la veracidad de este sorteo en el que vamos a estar rifando nada más y nada menos que tres boletos a Tierra Santa valorados por $3,500. También tenemos a nuestra querida hermana Kenia de las Rosas, quien va a estar realizando el sorteo. Vamos a proceder de inmediato, darle vuelta a esa tómbola, ponerla ahí a ver de los hermanos, ¿verdad? Vamos a ver todo el mundo nervioso en casa. Vamos a ver, son terres. Ay, Dios mío. Y va el primero, ¿eh? Todo el mundo nervioso en casa. Vamos a ver, Tierra Santa, señores, después de LECLA. El 16 termina en LECLA, luego después para Tierra Santa. Hasta yo me quiero ir. Cualquiera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como dicen, todo limpio. Y dice aquí el boleto número 008452. Repetimos, 008452. Es la señora Eleodona María. Eleodona María Muñoz García, es lo que dice aquí, Eleodona de Herrera. Vamos a seguir, entonces. Lo pasamos a nuestra querida Máxima Hernández, quien va a garantizar. Es Eleodora. Eleodora. Eleodora, perfecto. Entonces reiteramos, Eleodora, ¿verdad? Aquí dice Eleodora. Bueno, parece María Muñoz Gómez. Muñoz Gómez. Excelente. Eleodora, ya sabe, Eleodora. Primera ganadora, Eleodora. Segunda ganadora. Ok, vamos con el número 004625. Y dice Ramón Reyes, el segundo ganador. Seguimos entonces, rapidito. El tercer número es 003154. 003154. La señora Clara, ayúdeme aquí, Clara. Ámbar. Clara, ya saben, así que van tres para Tierra Santa. Nosotros nos vamos a despedir y pidiéndoles que cada viernes estén aquí con nosotros, alabando y bendiciendo al Señor. Y vamos a despedirnos con el himno de Ecla, ¿verdad? Claro, Enrique Félix, que nos acompaña. Ecla, rumbo a Ecla todo. ¡Bien! 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 Con un río, con un río de agua viva, de agua viva, de cincuenta años hacia acá, su misericordia no ha cesado, y esto es el comienzo nada más. Viene más, viene más unción del cielo, viene más poder de lo alto, viene más derrame de gloria, viene más Espíritu Santo. Viene más, viene más iglesia activa, viene más pueblo con fe, viene más avivamiento, viene más pentecostés, viene más, viene más. Medio siglo en la batalla, bendecidos y en victoria, y por su misericordia, somos parte de la historia. Medio siglo de alabanza, de oración de esta nación.